Y como, como Como no eres pelotita No eres pelotita Pringito No se te consta No lo puedo creer No se te consta Hey que tal mi gente Sean bienvenidos A ver un nuevo video En mundo Karol G Si todavía no te has suscrito a mi canal Te invito A que te suscribas Y actives La campanita Bueno bueno gente La bichota Karol G De parranda Y muy feliz Porque la bichota Karol G Rompió en Puerto Rico mi gente La realidad La bichota Karol G Se encontraba en una discoteca La noche de ayer Celebrando Sus grandes triunfos En los tres shows repetidos En el estadio Irán De Puerto Rico Donde no se queda atrás La bichota Karol G Le suelta Un cocotazo A Anuel AA mi gente Poniéndolo bien claro Con la canción de Bad Bunny La cual ella se ha identificado Varias veces Con esa canción Donde ella dice Que ella no es una bebecita Que ella es una bebesota Ustedes muy bien saben Que Anuel AA Tiene la costumbre De decirle Bebecita a la bichota Ella lo deja claro nuevamente Diciendo que ella no es ninguna bebecita Mi gente Diciendo que ella es una bebesota La bichota La que acaba de romper Los estadios Irán En Puerto Rico En el mismo territorio De Anuel AA Mi gente Veamos aquí nuevamente El video Porque ya se que lo dieron En la intro del video Veamos nuevamente El video de la bichota Karol G gozando Y perreando En la discoteca Recuerda suscribirse al canal Que es totalmente gratis Y dejan tu opinión En la cara De los comentarios Verona Verona El video Es Subtitulado ¡Suscríbete al canal!